Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Maritrín Zuccovitki, yo soy la directora del Festival de Lanao, 4ta edición, Lanao Bicentenario, Acapulco 20 días. Los esperamos, por favor no falten, del 1º al 6 de noviembre. Tenemos 14 países participantes, una gran, gran variedad de eventos. Vamos a tener el concierto de Susana Hart, vamos a tener a Guadalupe Pineda, el concierto especial de la Filharmonica de Acapulco y los corridos de Eric del Castillo, la cantata de Carmina Burana, desde luego las academias, el contenido, el contenido maravilloso del Archivo de Indias, las conferencias magistrales y muchas cosas más. No falten, Acapulco los espera.